Venga hacia mi Venga hacia mi I love you, mi vida, seduce mi vida, siente la pasión Vengan tus días, baila mi sol, cambia mi olor, cambia mi olor Ven hacia mi, sin miedo o dolor, siente por mi, lo mismo que yo Ven hacia mi, como el escorpión, que mata con su herida No mires atrás ningún día, antes de hablar de corazón I love you, mi vida, desgarra mi vida, mi parte y la dos Y suena mis días, sin todas mentiras, y pierdo tu amor The power of love, I love you, mi vida, seduce mi vida, siente la pasión Vengan tus días, baila mi sol, cambia mi olor, cambia mi olor I love you, mi vida, siente la pasión I love you, mi vida, desgarra mi vida, mi parte y la dos Y suena mis días, sin todas mentiras, y pierdo tu amor, tu power of love I love you, mi vida, seduce mi vida, siente la pasión Vengan tus días, baila mi sol, cambia mi olor, cambia mi olor I love you, mi vida, siente la pasión I love you, mi vida, siente la pasión I love you, mi vida, siente la pasión I love you, mi vida, siente la pasión